Si hay algo que es muy real y actual en nuestro país y es que hay muchas personas, funcionarios del pasado e incluso algunos del presente, que no se atreven, no por miedo, precisamente a una disposición penal regulada en nuestra legislatura, sino porque traen alguna cola que les pisen, como decimos en El Salvador, y que pues tienen miedo de que si votan como ellos consideran les van a abrir casos por cosas que realmente han hecho. No estoy diciendo que este sea el caso de él, pero muchos de los casos en la actualidad, funcionarios y exfuncionarios que no se atreven a opinar abiertamente sobre un tema o no se atreven a resolver jurídicamente sobre otro tema, precisamente porque algo han hecho que ya se los descubrieron y quizás los tienen amenazados. Pero lo cierto es que un juez tiene que ser contramayoritario, debe estar preparado para resolver y no es que, por lo menos yo no lo veo como que hay que estar preparados todos para enmolarnos. Por ejemplo, en el caso, y con esto quizás es de apoyar, que todos debemos como ciudadanos apoyar, el tema de la independencia judicial. Cuando un juez resuelve en contra de lo que la fiscalía pide, no es que el juez, como dicen siempre los medios, y los jueces los liberaron. Miren, si es que a veces la fiscalía, y la mayoría de las veces, la fiscalía no lleva casos, entonces los jueces, ¿cómo les van a condenar sin casos?